Se realizó el acto de apertura de la licitación pública de lo que será la contratación del nuevo agente financiero de la provincia de Río Negro. A pesar de que tres entidades compraron los pliegos, solo el Banco Patagonia presentó su oferta. Lo que quisimos es que los servicios bancarios se acerquen a todos los lugares, a todos los rincones de nuestra provincia y básicamente, y en esto hay que tener en cuenta, los servicios en los distintos municipios de la provincia, obviamente. En lugares donde en ningún momento se llegaba con los servicios para satisfacer las necesidades de pago, las necesidades de cobro, etc. En este nuevo pliego se tiene en cuenta que cualquiera sea el lugar en que esté un río negrino, tiene que tener acceso a los servicios del banco, a los servicios de la banca. Es decir, debe poder realizar todas sus transacciones. Estos recursos tienen que usarse en gran parte para satisfacer las necesidades y acompañar al gobierno en todo el proyecto de crecimiento de nuestra provincia. Por ende, lo que se estableció es que un porcentaje de la capacidad prestable que van a generar los ingresos, que van a tener el agente financiero, sea destinado a la producción, sea destinado al comercio exterior, sea destinado a sostener todo lo que es el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido también, debe destacar que entre los beneficios que van a tener los agentes, perdón, los empleados públicos, es poder acceder a créditos con tasas preferenciales y algo fundamental es que no le van a poder descontar los capitales e intereses de un crédito antes de que la gente cobre sus haberes. Pero obviamente hay que tener en cuenta que lo que está dando Río Negro son todos sus recursos y esos recursos son con los cuales la gente va a trabajar y va a poder crear su capacidad prestable. Por eso es que, como dije antes, una parte de esa capacidad prestable va a tener que volcarla a todo lo que es el desarrollo productivo de la provincia, a la integración de la provincia, que esto es fundamental, y también obviamente para el apoyo de los empleados públicos.